Hola, bienvenidos una vez más a las aventuras de... Miki y Yari Yari, aquí de un lugar desconocido Desconocido, así que si quieres saber dónde estamos Suscríbete al canal para más videos Ya creí que digo no voy a decir el nombre Así que miren lo que hay ahí Este pequeño video de cocina solamente El día de hoy va a ser de Cómo hacer un chicharrón De cerdo a leña Chicharrón de puerco De cochinito, acompáñanos Corre video Aquí estamos en el supermercado Ya tenemos la manteca Para hacer el chicharrón A leña Bueno, pues primero que nada Hay que preparar la leña, como pueden ver a Miki Y él la prepara en forma de Triángulo Para que así pueda tener Ese delicioso sabor ahumado Bueno, mi familia linda De YouTube, como pueden ver Ya el fuego está encendido, está la olla puesta Para hacer este delicioso chicharrón Casero ¿Qué estás agregando? La manteca Está agregando la manteca Que le va a dar ese riquísimo Crunchy al cerdo Al chicharrón Y respeto para aquellos que no comen cerdo Pero nosotros podemos hacerlo No sé lo que son boricua Les recuerdan de la manteca El lechoncito Ahora pues estamos en el proceso Y que más le echaste el chicharrón El chicharrón solamente le eché sal Solamente sal Ok Nada más Ok Esperemos que quede bueno Dios mediante Miren como queda esa manteca Parece agua Se está quemando el fondo No, no, no Ese fondo Eso está vacío Oh, ya está vacío Ok Parece agua La manteca Vaya Parece agua Y hay que esperar Que esté caliente Para echarlo Sí, bien caliente Bien caliente Bueno Es primera vez Que estamos haciendo El chicharrón de cerdo A leña Es nuestra primera vez Y lo estamos invitando Para que ustedes Vean el proceso De principio a fin Bueno El día de hoy La temperatura subió bastante Así que como pueden ver Mis rostros Está todo sudado Es porque está bien caliente Por eso Necesitamos esta pequeña preta Para saber lo caliente Que está el fuego Vamos a ver Le eché un pedazo de Su chicharrón A ver como estaba De caliente El aceite La manteca Para que no le echarle El resto Y se ve que está Bastante caliente Se está sellando la carne Eso es muy bueno Para procesos Tenemos leña de colores Pueden ver Dos libras de cochinito Y si ustedes lo miran Miren que bonito está Este perro Miren que bonito está Ya está curado con sal Solamente sal Mis hermanos Solamente sal Ya tú sabes Ya tú sabes Este es un buen momento Que si nos estás viendo Por primera vez Te dejamos saber Que somos una familia De cuatro Que un día decidió Vender su casa Y ir viajando Por los Estados Unidos En una casa rodante Que la pueden ver Ahí atrás Y ya hemos visitado Varios Estados Quiero enviarle Quiero enviarle un saludo A mi hermana Marita Allá en Cuamo Puerto Rico Hola Marita Esta mañana El día de hoy Me mandó un mensaje Preguntándome Que si íbamos a seguir Por las aventuras Que no había visto videos Pues aquí le dije Que sí Que estamos siguiendo Las aventuras Y que próximamente Pues vamos a Bajar otro video Sí Como este Que se va a ir calientito Acabadito de hacer De este video Y esto fue De cuestión de Yari Quiso hacerlo Quiero hacer Mofongo Con chicharrón Hecho en casa En leña Vamos a ver Cómo nos queda Acompáñanos Mire cómo se va cociendo Mire cómo se va cociendo Usted lo puede ver Mire qué bonito Se ve Está cociendo Si te está gustando Esta receta De Miki Regálanos un like Un te gusta Y suscríbete Para más videos A ver Quédalo ahí A ver A ver Quédalo ahí A ver 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 Unas dos horas A ver Como queda A ver A ver Mi esposa Empieza a preparar Es tu Mofongo Sí Los plátanos Para los mofongos Perdóname Los boricos Pero a mí me encanta Más el mangú El mangú Con su cebollita Pues yo me voy a poner Ahora a picar Los plátanos Así se pela un plátano Miren Así se pela un plátano No miren Así con su cuchillo Se hace aquí En esta orillita Acá Así En toda la orillita Debajo haciendo Y así se saluda No estoy cerca Pelando plátano Déjame decir Pero Pero Miren que cosa hermosa Como se va cociendo Ese cerdillo Hace Está hirviendo Sí Está hirviendo Está hirviendo Uniformemente El pederol de la olla Se supone que se hierva Uniformemente Para que se cocine Uniformemente Y no es que tiene Uniforme Como fui para la escuela ¿Verdad que no? Y este no es El chef ragú No Miki Miki Cocinando en leña Cocinando en leña Desde el Palmarejo Desde el Palmarejo Cuamo Puerto Rico Palmarejo Lo hace mejor Sí Cuando visité A Puerto Rico Por primera vez En siete días Aumenté Diez libras Porque comí tanto Comida puertorriqueña Oh my god Mi familia Cocina Demasiado Bueno Y algo que me gusta A mí hacer Es cuando Mientras voy picando Los plátanos Lo pongo en agua Y así no se ponen negros Y entonces Después lo frío En aceite Pero lo voy a freír En leña Miren familia Nosotros no Cortamos leña Del monte Leña Natural Buena leña Comprada Y extraída Desde los Más rotundos Montes En Pensilvania Pero Una pregunta Yo te segundo Que si están viendo El video Ellos vieron Que la que está pueta Es de colores Y como la vaina Que ella me la regaló Explique No di que Como la vaina Óyelo Óyelo Entonces vamos a cambiar A esta Porque ahora vamos Para el segundo Proceso De El chicharro Necesitamos leña Con sabor A oak Ok Para que coja sabor Ahumado Que rico Así que Queda hasta A continuación No dejes de ver Este video Que al final Te vamos a poner Hermofonguito Esta pequeña caja Nos costó Dinero La usan Nada más En ocasiones Especiales En momentos Especiales Te encendió Wow Y dime Que es lo que Tú estás haciendo Tanto con la leña Que le da Tanto sobo Las sobo Más que Nada más sepan Este Atisonando la leña Y que significa Atisonando Para los que No entienden Esa palabra Atisonar Mantener La madera Junta En forma De ángulo Para que el fuego Este vivo Todo el tiempo Y mantenga La temperatura Dentro de la olla Ok Gracias por explicar Si no la atisono Se convierte en carbón Y entonces No va a trabajar Ya Porque no necesito carbón Necesito fuego 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 Si Me costó Que Esto pues La voy a Atisonando Y manteniendo De la temperatura Al aceite A la grasa Y Se va a cocinar Bien bello Bien bello Y sabroso Sabrosito Nos vemos En una hora Cuando ya El chicharrón Este Eh 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 ¿Alguien me está llamando? Hello No Hello Es este Este Recuerda de los celulares De De antaño Que eran así de grande Y con cuatro Y con cuatro Y con los cables largo Y daba tú tres vueltas Andámonos con ellos así De los vaqueros Hello No te oigo No te oigo Y el chicharrón Se sigue cocinando Y el chicharrón Se sigue cocinando Mira que Mira se está dorando Mira como se está dorando Está empezando a dorar Wow You're right It's taking color It's getting color Beautiful Bueno Oye como suena ese chicharrón Miren que cosa bella Se va quedando Wow Está cogiendo calor ¿Por sí? Este chicharrón vino de Tantodominio Lo compramos aquí en Pensilvania No digas mentira Lo compramos aquí en Pensilvania Sí, pero es una bodega dominicana Ah, sí, eso sí Fue una bodega dominicana Saludos Familia dominicana Puerto Rican ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama la bodega? Bravo Supermarket Bravo Supermarket Bravo Supermarket Bravo Supermarket Aquí en Lancaster, Pensilvania Saludos Saludos Hay chicharrones Ahí puedo conseguir todo Ahí hay este Dice Free Promotion ¿Qué fue lo que compramos allí? Churrasco Churrasco Ah, pero lo dejamos en churrasco Porque estaba Un poquito price Valía un riñón No era que no pudiéramos comprarlo Es que lo pensamos Porque está carito Y crudo Y crudo Mejor lo compramos cocinado Un retaran Y eso nos lo comemos hecho Sí Ay, ay, ay Pero está cogiendo bonito color Oye como suena eso Oye, oye, oye Aquí está Yari cortando los plátanos Aquí está Yari cortando los plátanos Está preparando Tendremos un picador pequeño Yari, yo estaba pensando Que debiérnos comprar un picador Un poquito más grande Un picador más grande Sí, porque a veces Yo sufro Yo no sé cortar el picador pequeño Ella es una maestra en eso No me gusta cocinar Por eso lo pongo a él a cocinar todo en leño Bueno, a él le gusta y lo disfruta Sí, pero a ella le gusta cocinar Eso no es mentira Y después el secreto es esto Que le va a echar el chicharrón No le vamos a hacer promoción Porque no nos están pagando No, pero si es G Tiene que ser bueno Si es Goya Tiene que ser bueno Y no nos están pagando nada Free promotion Free promotion Naranja agria Porque las naranjas que vivimos en el supermercado Estaban que daban pena De seca y fea Sí, yo creo que ella cortó ¿Cuántos plátanos cortó? Corté tres Sí, voy a dejar uno Tres plátanos Me voy a dejar uno para hacerme un pequeño mangú de desayuno un día A sorprenderme con un desayunito de mangú Ah, porque compramos salami también Sí, salami Va a ser un mangucito ahí con su cebollita Tú sabes, es bien rico Pero hay dos plátanos adentro Pero se están medio madurando Se va a ser un mangú maduro Ustedes nunca han comido mangú maduro Si han comido mangú maduro Déjenos saber Déjanos saber en los comentarios Qué tal Y si tú hay chicharrón en leña Dejamos saber también Y de qué parte del estado, qué país nos estás mirando De qué país nos estás mirando Dejamos saber también en los comentarios Y a ver si en tu país te hace chicharrón A fuego Bueno, si comen cerdo Porque no todo el mundo comen cerdo Exacto 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 Bueno, ¿Aproximadamente cuánto tiempo ya ha pasado? Han pasado alguna media hora Una buena media hora ¿Como media hora? Sí Y con media hora, mire qué color está cogiendo Está empezando a dorar Está empezando a coger dorado Eso quiere decir que está cogiendo Eso quiere decir que está cogiendo Ajá, se está cogiendo Y ese fuego está encendido Échale leña al fuego Que el fuego está encendido El fuego está encendido Oye, ¿cómo suena ese fuego? Oye, oye Bueno, como en este video ustedes no van a escuchar música de fondo La música voy a hacer yo Échale leña al fuego Échale leña al fuego Échale leña al fuego Échale leña al fuego Que ese fuego está encendido ¡Eh! La leña fue donada por una de las casas Que le hicimos un puertón nuevo En la parte de atrás Para que se pudieran parquear En la parte de atrás de la casa La leña que sobró La cortamos Y la estamos reciclando La estamos usando, sí Así que si quieren ver ese video Por ahí vamos a poner un corto video De ese video Para que se suscriban y lo miren Que lo voy a tirar pronto Sí, pero es un trabajazo Nos dio hasta Poison Ivy Ay, no le diga Ahora sí está cogiendo color Miren esa cosa Dios mío Qué cosa tan rica Tan hambre me está dando ya Cicarones si usted hace chicharrón en leña por favor hágale una olla honda así como esta porque está salpicando y así no se quema este bueno para aquellos que no están viendo el vídeo también este le voy a dar un ofrecimiento hacemos chicharrones para los cumpleaños para las bolas para todo tipo de actividad y que en leña a un precio bien y vamos y se lo cocinamos en su casa y usted pone la leña pone todo y se lo cocinamos y tú tienes que tener por lo menos media cajita de cerveza es broma es broma es broma como pueden ver ya miki puso ahí el sartén para yo empezar a hacer los tostones martes que 10 hoy agosto que agosto 2 20 22 y estamos aquí no hay música pero bailamos como quieras y porque no pusimos música de fondo porque esto es rápido esto lo hemos aprendido un poquito de mis hermanos que a pesar de lo que se pasa y todo lo que hay todo lo que pasa en la isla de puerto rico ellos siempre están contentos y siempre están bailando aquí estamos en la misma historia tengo que seguir en las pasos son mis hermanos mayores los quiero mucho vamos a meter un poquito de aceite aquí hay hay papa mira que lleve cuánto le he hecho mi amor para hacer los tostones para que oye es como si una saleña oye la oye escúchale escúchale esa leña canta usted ve lo escuchan escuchen esa leña cantando oye pero la leña hace papá 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 color dios mío pero qué cosa rica cristo gracia dios mío porque qué rico la comida déjalo en los comentarios estamos en pensilvania si quiere venir a acampar con nosotros tenemos que cantar nosotros no hay tiempo para música este chicharón viene 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 chicharón viene chicharón ok tenemos que echar los tostones para que empiece a cocinarse tengo los tostones acá yo lo puse en agua para que no se pongan negro ya está pues ya puedo echarlo tú estás seguro vamos a echarle uno alante no me va a quemar yo soy miedosa con el aceite a freír hace burbujitas que ya le echamos los otros pero el chicharrón está precioso mira qué lindo color dios mío no pensábamos que iba a quedar así yo no pensaba que iba a quedar así eso es eso es algo nuevo para nosotros baby dile que si no está viendo primera vez que se suscriban dile tú mi amor porque tú sabes cómo convence la gente dale amigos compañeros y hermanos de youtube facebook instagram estamos aquí para servirles las aventuras de miki ya le siguen los comparte con nosotros se parte de nuestra familia nuestro diario vivir pero va a gustar con nosotros porque a nosotros nos gusta gozarnos de todo de todo lo que pasaba hacemos una fiesta comenten comenten los comentarios nos gusta los comentarios nos alegra suscribanse y deben un like a la campanita de notificación como lo ven aquí abajo tengo otra idea y también contra mucho en amazon tenemos un link en el afiliados de amazon cada vez que usted compra algo nos deja nos dan un por ciento un pequeño iniciativa y si compren en amazon no se olviden de nosotros es una forma de aportar no le cuesta a usted ni un centavo más ni un centavo menos el mismo precio simplemente por nosotros poner la promoción de recomendación de las cosas que nosotros compramos en amazon pues amazon nos envía un pequeño abono no se puede decir y recuerden que todo lo que compramos es para nuestros viajes para nuestras cosas necesitamos para los viajes y si usted tiene un árbitro y le gusta viajar pues este es el canal enviarnos un mensaje a lo mejor que no podemos encontrar algún lado si puedes venir a acampar con nosotros y comer chicharrón 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 ya está para echar el tortón si ya está mira está caliente el aceite mira esta vaina jesús no lo deje quemar mi amor el chicharrón mire el chicharrón mire el chicharrón como se ve wow qué lindo está bello bello déjame ponerle los tortones al lado para que se vean más bonitos qué lindo ¿Qué es eso, amigo? ¿Eso lo ha hecho? ¿Qué es eso, amigo? Está caliente, esta vaina está caliente, Dios mío. ¡Vaya, gracias! Yo no sabía que la leña calentaba tanto, padre. Esta leña calienta más que la otra. Hay leña que calienta más larga. ¿Oíste? Hay leña que calienta más que otra. Una más larga. ¡Ay! ¡Ay! Ya está en el agua, me parece que lo que habíamos iniciado en esta casa. ¡Ay, Dios mío! ¡Me quemo, me quemo, me quemo! Y si ustedes estuvieran aquí para experimentar el aroma, el aroma que se siente... ¡Pero se puede incluir! ¡Pero se puede incluir! ¡Mira cómo se llama, que se vio! ¡Ay, padre! ¡Ay, esto es! ¡Mídate! ¡No le dé la espalda al público! ¡Mira que te están mirando! ¡No, perdón! ¡Perdón! ¡Mire cómo le dio de espalda! ¡No! ¡Perdón! ¡Mira que está arreglando los botones! ¡Sí! 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 ¡Pero ustedes tienen que ver esto ahora mismo, pero les voy a enseñar! ¡Vengan con nosotros! ¡Vengan a ver esto! ¡Miren qué lindo está este charrón! Este fuego está... ¡Pica! ¡Pica y se entiende por la tercera base! ¡Guau! ¡Es mofongo que vamos a comer! ¡Mofongo! ¡Mofongo que vamos a comer! ¡Miren! ¡Guau! ¡Aleña! ¡Tos tunis aleña! ¡Mira! 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 de color wow ustedes creen que esta o no esta? a ver esta o no esta? uuuu mire eso, mire eso wow, look good wow wow este fuego esta encendido wow miren esto miren esto miren esto que rica miren esto, que rica miren esto miren esto tengo un hermano que si lo ve dice ay dios mio como esta el colesterol ahí pero se lo come también bueno, tengo que parar el video para mover los plátanos porque no quiero que se me queme y tengo que pelar ajo verdad? porque lleva ajo el mofongo mucho ajo bueno, pues vamos a poner en pausa para hacer eso y nos vemos en cuestiones de pero antes de que se vaya miren que ricura jajaja quedo precioso miren esto aléjate no se que te vaya a quemar mi amor es una que cosa bella jajaja eso ata miedo espérate que cosa bella ya ya no le echen mas que va a estar muy agrio y no me gusta agrio ok miren el chicharrón como esta wow oh my god that was crazy honey that was crazy pero nos va a dejar que se frie un poquito wow eso que le echó a él fue este naranja agria pero ya ya he hecho en pote porque miren que lindo tienes que poner el aceite caliente en un sitio safe que no se vaya a quemar el chichi déjame verlo baby wow look at that so good beautiful good job honey I'm so proud of you por eso me casé contigo mi amor qué más se puede pedir y el aroma que sale aquí es sensacional dirán estos vecinos americanos que es lo que están cocinando esos hispanos locos ahí bolteros que hacen tanta bulla jajaja hay que mover los tostones ahora yo iba a decir que apagar la cámara para mover los tostones y mira me estoy haciendo la boba me estoy tirando con la cámara para dejarlo a él que lo haga a él aprendan de mí mujeres jajaja jajaja me queman estos tostones rápido no se queman se quema se queman hay que voltearlo hay que voltearlo porque este saltén calienta super verdad mi amor no este saltén es uno de los mejores salténes que tu puedes conseguir es Miami yo creo que no hay hay personas que están tienes que voltearlo los tostones y y no lo vayas a caer va si 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 miren esos tostones como están quedando guau que lindo guau que lindo y esta tabla mi amor quien te lo hizo el Nelson mi hermano Nelson de Puerto Rico es muy bueno es muy bueno que te quede que te quede que te quede que te quede jajaja 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 coge Alexander coge Alexander eso pongo ahí pongo otro coge trabaja mijo trabaje para que se gane la comida eso asi mismo mijo este es un muchacho trabajador que hace tostones oye good job bueno bueno ya los tostones van por la segunda pasada escuchen esa leña que linda hasta canta jajaja jajaja esta estrellando jajaja 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 y Alexander esta revia ya para majar los tostones verla Alexander con el pilon siiii jajaja 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 bueno mire ese humo tan lindo es porque ya los tostones estan no miren esos tostones ya estan doraditos están los tostones ya no vamos a hacer mofongo no espérate vamos a hacer mofongo espérate estamos en eso al pasito ahora si estamos listos para majar maja y maja y maja ahí esta Miki majando majando para hacer esos mofongo que queden bien ricos miren que ricura miren eso bueno le damos las gracias esperamos que este video le haga gustado si le gusto regalamos un like suscríbete al canal para mas videos y aqui le vamos a dar la ultima mordia riquisimo mmm mmm te quedo bueno jajaja para la primera vez esta bien hasta la proxima dios le bendiga dios le bendiga dios le bendiga bye bye buen provecho bye bye ta hee ya jajaja jeep no ca jeep jajaja jajaja que